Desde la Agencia de Noticias del Ejército Nacional, este es el Balance Operacional de la Semana. Enmarcados en el Plan Ayacucho, este es el Balance Operacional para esta semana. Tropas de la 6ª División y de la 13ª Brigada desarticulan una red que se dedicaba al tráfico de armas, municiones, explosivos y de material de intendencia con un centro de operaciones en la capital del país. Mayor Freyman Alejandro Lancheros, comandante del Batallón de Fuerzas Especiales Nº 6. Realizan tres allanamientos diferentes juntos de Bogotá y el Departamento del Tolima, con la que logran desarticular una red que se dedicaba al tráfico de armas, municiones, explosivos y material de intendencia con el centro de operaciones en la capital del país. Por otra parte, el Ejército, en coordinación con la Policía Nacional, capturan a presuntos implicados en el asesinato de un suboficial del Ejército Nacional en el suroeste antioqueño. La cooperación de la población civil fue clave para identificar a cuatro de los involucrados en el asesinato del cabo primero Johnny Ederson Vidal León, el 24 de julio de 2024. Estas capturas ocurrieron en el municipio de Pueblo Rico, en el departamento de Antioquia. Es de destacar que estos detenidos aparentemente formaban parte de la subestructura criminal armada Edwin Román Velásquez Valle, alias Arco Tigre, del Clan del Golfo. También reportamos que el Ejército Nacional y la Policía desarticulan un grupo de delincuencia común organizada en Cota, Cundinamarca. Brigadier General Rodolfo Morales Franco, Comandante 13ª Brigada. Logramos desarticular en las últimas horas el grupo de delincuencia común organizada, los de la zona, dedicados al tráfico de estupefacientes. En la operación que se desarrolló en el municipio de Cota, fueron capturados siete sujetos e incautadas cinco armas de fuego, 125 cartuchos y 2.7 kilogramos de estupefacientes y siete celulares. Y en Granada, en el departamento del Meta, nuestro Ejército Nacional y la Policía capturan a nueve sujetos integrantes de grupos de delincuencia organizada. Mayor David Fernando Castaño Fajardo, Comandante del GAULA Militar Arial. En Granada, Meta, Ejército y Policía capturaron a nueve sujetos pertenecientes a grupos de delincuencia organizada. La operación se adelantó en cuatro barrios del municipio, luego de ocho meses de seguimiento. Las capturas se hicieron en inmuebles que eran usados también para almacenar drogas ilícitas. Dentro del material incautado se encuentran dos armas traumáticas, seis celulares, 2.500 gramos de marihuana, varias dosis de clorhidrato de cocaína y elementos de dosificación como grameras. Tres ciudadanos de la India que habían sido secuestrados en la frontera con el Ecuador fueron rescatados por tropas del Ejército Nacional. Coronel John Edward Guerra Manso, Comandante de la XXIII Brigada. Se logra la liberación de tres ciudadanos, quienes tenían cuatro días privados de su libertad. Asimismo, se logró la captura de uno de sus espectadores, quien era integrante del grupo delincuencial organizado transnacional Tren de Aragua, que delinque en la zona de frontera del vecino país de Ecuador. Y para finalizar, el Ejército Nacional captura a tres integrantes del GAULA Clan del Golfo y desarticula a Central de Comunicaciones en el municipio de Apartadó, en Antioquia. Coronel Héctor Alexander Juzga León, Comandante 17ª Brigada. En las últimas horas, tropas del Batallón de Infantería número 47, General Francisco de Paula Vélez, desarrolló una importante operación militar, logrando el desmantelamiento de una central de comunicaciones de la subestructura Fernando Oquendo Estrada, del grupo armado organizado Clan del Golfo. En esta operación, se logra la captura de tres sujetos, la incautación de un arma larga tipo fusil Busmaster, calibre 5.56. Para más información, visita nuestras redes sociales, arroba Ejército Nacional de Colombia, con el numeral Contundencia Operacional y en nuestra página web. Ejército Nacional, Patria, Honor, Lealtad. ¡Gracias! ¡Gracias!